Una mujer fue apresada en el área de inspección en las instalaciones de la Policía Nacional de Chinandega por intentar ingresar droga a la celda 3 de varones. Se trata de Claudia Cecilia Ventura Hernández, de 30 años, quien en el interior de un sobre de avena trató de burlar la seguridad introduciendo 23.4 gramos de marihuana, la que sería destinada a su cónyuge, quien guarda prisión preventiva desde hace dos meses por el mismo delito. Venía a visitar a José David Umaña, quien está detenido por el delito de tráfico interno de drogas. En este caso le traía una comida a José David, en ello también traía unas bolsas de avena, fueron revisadas y en una de ellas se encontró el estupefaciente, que al hacer la prueba de campo dio positivo para marihuana y un peso de 23.4 gramos. Tras ser descubierta, Claudia Ventura no tuvo más que confesar su delito y explicarle a los oficiales cómo hizo para camuflar la droga en el producto. Yo lo hice porque quería que para que él fumara. ¿Él fuma? Sí. Entonces vos le compraste esa droga. Solo un moreno le compré. ¿Es un moreno? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Droga. ¿Dónde le compraste? En la Florida. ¿A alguien de quién le compraste? En lo que le hice en Gonzalo. ¿Vos la metiste en una de esas bolsas? Me ayudaron, yo no puedo meter esto. ¿Quién te ayudó? Una muchacha. La pegamos de aquí y la abrí así. Ella la abrió así, en un ladito, meterla, revolverla con la vela. Después ya me dio que le echar a pega, rocitos de zapatos. La mujer fue puesta a la orden del Ministerio Público por el delito de tenencia de droga, mientras su pareja se llevará la peor parte, pues ahora tendrá mayor vigilancia por su mala conducta. Belkis Medina, Crónica TN8. Continuando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.